El diputado Álvaro Delgado señala que los más de 80 cambios presentados reafirman la postura de que es un tema para el próximo gobierno. Entiende que en algunos aspectos mejora, pero que en otros cambia el sentido jurídico para mal y mantiene el monopolio de Antel, por lo que necesitan, dijo, analizar los cambios. Vamos a pedir la convocatoria de vuelta a los catedráticos para que opinen sobre las modificaciones que reitero, en algunos aspectos cambian el efecto jurídico con las modificaciones. Nosotros propusimos que este es un tema para el primer año del próximo gobierno, para tomarlo con calma, lejos de todo periodo electoral, lejos de toda sensibilidad electoral, trabajar en una ley de telecomunicaciones como el Uruguay merece, mirando para adelante las tecnologías que vienen y no para atrás. Para el diputado del Partido Independiente se intenta regular solo una parte de los servicios audiovisuales. Todo lo que tiene que ver con la regulación de Internet acá no figura. Hay algunos cambios para que todo siga como está. Bueno, lo primero que debemos decir es que esto demuestra un manejo bastante desprolijo de parte del Poder Ejecutivo porque no son pequeños cambios, son el 50% de la ley está modificada y está redactada de nuevo. Y estamos pidiendo un plazo para poder comenzar a votarlas en comisión, cosa que nos parece lógico, ante prácticamente un nuevo proyecto de ley que nos ha dejado hoy el Ministro.